Dios está aquí Bendiciones mil, tú recibirás Bendiciones mil, tú recibirás Dios está aquí, Él te está tocando Mi Dios está aquí, Él te está tocando Si abres tu corazón, lo dejas entrar Bendiciones mil, tú recibirás Bendiciones mil, tú recibirás Te está tocando, te está tocando Nuestro Dios te está tocando Te está tocando, te está tocando Te está tocando nuestro Dios te está tocando Te está tocando, te está tocando Te está tocando nuestro Dios te está tocando Te está tocando Nuestro Dios te está tocando Te está tocando Te está tocando, te está tocando Te está tocando nuestro Dios te está tocando Con la mano arriba, con la mano arriba Te está tocando nuestro Dios te está tocando Te está tocando, te está tocando, te está tocando Te está tocando, te está tocando, te está tocando